Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a las notas del parche 1.24 de Call of Duty Modern Warfare y Warzone Ya sabéis chavales, está aquí hoy día 5 de agosto de 2020, entra la nueva temporada, la season número 5 de Warzone Ya sabemos muchas cosas, pero en este vídeo chavales os voy a explicar todo lo que va a venirse en esta temporada número 5 Hay obviamente cositas ocultas que aún no se sabe, pero os voy a decir muchísimas, muchísimas cosas Así que empezamos, ya obviamente este vídeo lo estoy grabando un día antes para tenerlo preparadísimo Porque a las 8 de la mañana ya sabéis que se anuncia la temporada número 5 y podéis actualizar Es decir que Activision, los partes de Call of Duty, la han hecho muy bien por el hecho de poder actualizar un día antes Porque la actualización pesa 32 GB, ¿vale? Si no sabéis cómo hacerlo, simplemente buscáis actualizaciones en el juego Y os tiene que saltar obligatoriamente, ¿vale? Así que nada chicos, empezamos con el tema de la temporada número 5 Bueno, como ya sabéis chicos, van a venir bastantes cositas La primera, bueno, pues van a venir nuevos mapas multiguador Tiroteo en Lifestock, ¿vale? Es un complejo rural ubicado alrededor de una estructura central de granero ¿Vale? Así, hay muchas cosas, muchos fardos de heno, muchos sitios para cubrirse Bastante, bastante guay, la verdad, tiene muy buena pinta ¿Vale? Luego tenemos, pasamos a guerra terrestre, Benja, Intel, Airport O sea, el área interior del aeropuerto, el estacionamiento, el completo del departamento adyacente Y la entrada al metro, así como los hangares a lo largo de los bordes de este mapa Ya sabéis que los mapas de modo de guerra terrestre son mapas muy grandes que están cogidos de la parte de Benja O sea, de la parte de Warzone y van cogiendo sirios y van cogiendo guerra terrestre La van cerrando, ¿vale? La verdad que está bastante, es el único modo de juego que yo juego mucho a eso Porque me gusta mucho y puede matar muchísimo, ¿vale? Luego pasamos al otro, Petro Oil Rig, ¿vale? Este nuevo mapa se divide en 5 sesiones separadas Con jugadores que comienzan al extremo opuesto de la plataforma Es un almacenamiento, es una petrolífera, ¿vale? Un de estos de petróleo donde se sacan los mares Que parece ser que es muy idéntica a la que había en un DLC de Modern Warfare 3, ¿vale? Y luego por último mapa, chicos, se encuentra Sundar Harbor, ¿vale? Los más veteranos reconocerán este mapa de las primeras experiencias multivirales de la franquicia He de decir que este mapa no sé cuál es exactamente Me recuerda mucho a Call of Duty 5, un mapa de Subpen, creo que se llamaba, si no me equivoco Era un DLC, el cual era lo mismo, un embarcadero de los antiguos japoneses, ¿vale? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Novedades en el mapa de Bernard, ya sabéis todo lo que va a venir en el nuevo mapa de Bernard Que es el estadio abre sus puertas, se puede acceder dentro del estadio Bastante guay, la verdad que sinceramente muy muy chulo por parte de esta gente Menos mal que ya han hecho algo, ya era hora de lo que viene siendo Meter algo nuevo en el mapa, ¿vale? Y bueno, ahí va a haber mucha gente, muchos suministros Seguramente va a ser como un estilo Superstore, más o menos Bueno, va a ser una auténtica locura Luego llega el tren de botín, ¿vale? Ya sabéis que obviamente el tren va a estar moviéndose por el mapa, ¿vale? Va a haber por esas vías, va a estar moviéndose No sabemos cómo va a ser, si cada cierto tiempo va a estar moviéndose o va a circular por ahí Va a dar muchísimo juego y supongo que en ese tren también va a haber muchísimos suministros Vale, podemos ir por el interior de Train Station, ¿vale? Ya sabéis, la estación de tren, podemos ir por el interior Y luego va a haber tirolinas exteriores para subir a los edificios O sea, ¿qué significa esto? Bueno, pues también los gulags, el gulag ese, la zona del gulag de Warzone Las torres altas de Dowtown Que son torres muy altas y lo único que tienes que hacer es subir por la escalera O edificios también muy altos que solamente puedes hacer simplemente por escalera Y los enemigos te campean Pues ya no, chicos Ya va a haber tirolinas, vas a poder acceder por escaleras, por tirolinas Y ya vas a poder matar a esos camperos malditos que se quedan en esos malditos edificios Y te cortan las rachas, señores Increíble Bueno, ¿qué más? Luego va a haber nuevo operador, ¿vale? Llamado Lerch, ¿vale? Va a haber un nuevo operador El cual es el que va a salir del tirón, ¿vale? Para que todo el mundo lo podamos conseguir, ¿vale? Luego, nuevo modo multijugador Doblete de buscar-destruir ¿Qué significa esto? Esto va a ser un buscar y destruir normal y corriente ¿Vale, chicos? Normal y corriente Pero la diferencia que hay es que es... En vez de ser 6 contra 6, va a ser 12 contra 12 Una auténtica locura, chicos Una auténtica locura Y luego va a haber esencial Que es una rotación de duelo por equipos Dominion, cuartel general, punto caliente Baja confirmada Con las mismas reglas Salvo que no va a haber Racha de baja No va a haber mejora de campo Ni ventaja, ¿vale? Eso va a ser una auténtica locura también, chicos Bueno, hablando de armas Vamos a meternos en temas de armas Ya sabéis que lo dije en el anterior vídeo Las nuevas armas que va a haber Es la AN-94 Fusil de asalto automático de Black Ops 2 Que a lo mejor puede que Nos metan como un guiño De lo que puede venirse todavía Call of Duty 2020 Que aún nos ha revelado Aún no se sabe nada Y puede ser que en esta temporada Digan algo sobre Call of Duty 2020 ¿Vale? Y luego está la ISO Un subfusil Que ya sabéis De 9 milímetros De disparos rápidos Ligeros, ¿vale? Así que bueno Tampoco vamos a hablar de eso Luego podemos decir La nombrada dentro de Warzone Como ya sabéis Nuevo modo Mini Battle Royale ¿Vale? Esto significa Que este modo Condensa los elementos Más anarcaicos Del modo Battle Royale Principal En sesiones más rápidas De combate caótico Y casi constante En un ritmo más rápido ¿Vale? Bueno, pues lo dicho Se reduce el número de operadores Enviados a Vezja Se acelera la experiencia Solo existen los primeros Y últimos 5 minutos De una partida normal De Battle Royale Lo que hay que despliegue rápido Un momento constante De estrategia Para alcanzar el gran número De bajas ¿Vale? Y obtener victorias Breves y dulces ¿Vale? Así que bueno Pues un Battle Royale Pero totalmente reducido Eso es lo que han dicho ¿Vale? Drops de Juggernaut Ya lo sabéis Y desafíos de maestría ¿Vale? Esto es tanto si juegas En multijugador como sin Warzone La pestaña de desafío Te permite avanzar Por una nueva temporada De forma personalizada ¿Vale? Habrá desafíos semanales Y de misiones ¿Vale? Y bueno pues Habrán Van a meter Muchos desafíos Durante toda la temporada De Warzone Ya sabéis que las temporadas Duran 60 días ¿Vale? O sea, dos meses ¿Vale? ¿Vale? Y luego chicos ¿Qué llegará después De todo esto? ¿Vale? Esto es mucha información Pero os lo digo aquí ¿Vale? Ya sabéis que A lo largo de la temporada 5 De Modern Warfare Ya sabéis que son Dos meses Son 60 días Bueno pues Irán añadiendo cosas Como han hecho habitualmente Siempre van añadiendo Cositas ¿Vale? Los nuevos modos Multijugador Será Barres Bond No tengo ni idea De qué significa eso ¿Vale? Y Guerra Terrestre Refuerzo Puede ser que sea Guerra Terrestre Con más personas Aún jugando ¿Vale? El nuevo operador Bellican ¿Vale? Un nuevo operador Que van a meter Como siempre Meten dos operadores Siempre Y luego van a meter El nuevo modo para Warzone Que se llama King Slayer Mata Reyes Tienes muy buena pinta Porque tiene pinta Del que Consiga matar al rey Al que tiene siempre la corona O va a haber mucho rey Y va a haber mucha recompensa Tiene algo de pinta Así ¿Vale? Y bueno Las nuevas armas Ya sabéis que Va a haber dos La primera no es revelada No se sabe cuál Y luego si va a haber La siguiente Que es las katanas duales Ya en esta temporada Número 4 Que ya ha sido Por cierto Ya ha sido terminada Hubo unos Unos palos duales ¿Vale? Que los podrías poner Ahora no Ahora hay unas katanas Bueno Se podrán conseguir Supongo Y le daremos Bastante fuerte Ya sabéis chicos Que la temporada Número 5 Empieza Mañana a las 8 De la mañana Hora española Si no sabéis Que hora es Pues miradlo por ahí Que lo vais a poner Y bueno Obviamente Todo esto Va a tener acceso A 100 niveles ¿Vale? Son 100 niveles El pase de batalla Puedes obtenerlo gratis Sin pagar nada Y te vas a conseguir Algunas cositas ¿Vale? Y luego Por supuestísimo La Puedes acceder Al pase de batalla premium Pagando 1000 kaw duty points O simplemente Pagando 9,99 Si no me equivoco ¿Vale? Y bueno Por cierto La N-94 Se consigue En el nivel 32 Y la El subfusil Se consigue En el nivel 15 Del pase de batalla Como en el anterior Pase de batalla Chicos Así que nada Chavales Aquí me despido Espero que os haya gustado Esta información Espero que os sirva Muchísimo Que os haya ayudado Muchísimo Ya sabéis Que se agradece Muchísimamente Un pedazo de like Suscríbete Si es tu primer vídeo Que veas en mi canal Que te va a gustar Este es canal De cada duda Y este es canal Para pasárselo bien Por supuestísimo Y mañana A partir de las 5 De la tarde Hora española Hora española Que ya tendré programado El directo Vamos a estar a jugar En directo Con mi amigo Craigs Duos En Warzone A full Buscando victoria Así que nada chicos De verdad Que pasen bonito día Os espero en el directo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Des� Ajax Chishol Ex깁